De aquí no nos vamos a mover hasta que salga Montalbán y nos pague nuestro billete. Así es, compadre. Hay que hacerle la marcación como Reina Maradona. Esa es. Escúchame, ahí sale alguien. Ahí sale alguien. Ah, es la señora Francesca. La señora Botix. No te malezco, compadre. Viene para acá. Seguro ha reconsiderado nuestra propuesta y viene a pagarnos. ¿Tú crees? Vamos a ver qué dice. Buenos días, señora Francesca. Señora Francesca, ¿qué tal? La veo más joven. ¿Por qué será? Qué bueno, tito Lara. Muchas gracias. ¿Y sabes cómo te veo hoy yo a ti? ¿No? ¿Cómo? Compadre, compadre. Voy. Compadre. Gracias, escritores de televisión. Gracias. Compadre. Compadre, ¿qué pasó? Compadre. 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 Sí, soy yo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado para que te pongas así? ¿Qué te ha dicho doña Francesca? No puedo creer que se haya atrevido a tanto. Me mató. Me anuló. Esas palabras acabaron conmigo. Tranquilo. 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 Todo la vida tiene solución, menos la muerte. Vamos a tomarnos una chela. No. No quiero tomar. Déjame morir aquí. Compadre, por favor, compadre. La señora Francesca me lo malogró. Y ella me lo va a arreglar. ¡Me lo malogró! ¿Perdón? No sé cómo hace, pero usted me devuelve a mi amigo. Usted me lo deja como estaba. Disculpa, Pepe, pero Tito recibió una cucharada de su propio chocolate. ¿Qué? ¿Vamos, Giro? No. No, no, no. Escúcheme, responde por lo que ha hecho. Respóndame. Respóndame. ¡Sale a todo! Respóndame. Usted me dejó a mi amigo como vegetal. ¡Eh, dame la ayuda! ¡Deja! ¡Ey, Alejandro! ¡Responda! ¡Responda por sus actos! Me tiene a... Ojalá que esos zánganos ya nos tengan la cuenta, Pe. Y completo, porque tengo una Cecilia... ¡Oh, yo también tengo seca la gargantía, Pe! ¡Habla, Pepe! ¡Nuestro billete! Oye. ¿Y ese milagro que no estés con el Tito? Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Tito? Mi compadre ya fue. ¿Qué? No, 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 no. No, no. Mar, Mara, tranquila, tranquila. ¡No me digas nada, ya! A mí me gustaba el Tito. Con sus ojos azules y sus dientes de rat, ese carecullo hermoso me gustaba. Y tú no me dejaste estar con él. ¡Que me miras así! Eso, ¿qué tal, Mara? ¿Y qué importa? ¿Ah? Si yo mancó. ¿Dónde lo están velando? Que es la jata, pero no es mi sombra de lo que fue. Llega de la Tito. Todavía está Tillecito. Sobre con lo que agarras caí no respondo. ¡Fue un tramposo! Tú te estás haciendo el muerto para enamorarme, ¿no? ¿Yo? ¿Cuándo? Ustedes están en combinación, ¿no? No, no, no. Momentito. Dije que no es mi sombra de lo que fue. Está mal, ¿no? ¿Por qué no es difícil? Uy, más bien. Tu mala ya... Ya te vendiste con todo. ¡Qué palta! ¿Qué palta qué? ¿Qué palta qué? A mí me gusta, Pe. Tito. ¿Cómo es? No es mi sombra de lo que fue porque está en una depre y bien brava. ¿Qué? ¿Quién me lo ha dejado así, ah? Bueno, todo empezó cuando mi compadre le dijo a doña Francesca que ya le tocaba su renovación de botox. ¿Qué doña? La tía billetona de la frente. Ah, renova... Renovación de botox. ¡Qué buena! Tenía su chispe, mueló, ¿no? Ya, ¿y qué pasó, pues? ¿Tomamos asiento? Bueno, la cosa es que la tía quedó tan resentida que buscó cómo vengarse, ¿no? Ustedes saben que mi compadre tiene su cuero de chancho y que no le entran balas. Ya, pues, ¿y entonces cómo me lo dejó así tan huevo frito? Ah, este, bueno, es que la tía seguro como tiene billetes se asesoró bien. Entonces más temprano se le acercó mi compadre y le dijo así una cosa desmoralizadora. ¡Una bomba atómica contra su autoestima! Ay, no, no, ya, ya, pero ¿se puede saber qué le dijo? Es una cosa horrible, una cosa bien fea. Una cosa... Es patosa. Entonces, este, pero bueno, se lo soltó así, así sin asco. A la primera, ¿no? Mi compadre en un primer momento intentó resistir, pero después se derrumbó. Y ahora está así, así como lo ven, cuestionando su existencia. Pobrecito mi carecuy. Eso no se hace, ¿ah? No, ya que se malleó la tía. Eh, eh, chicas, ustedes comprenderán que en esta situación no podemos chambear, ¿no? Entonces, este, tienen que darme unos días para juntar billetes para el alquiler, ¿no? Vamos, Manu. Sí. ¿A dónde? A la sección reclamos. A propósito, ¿qué le dice una pared a otra pared? En la esquina nos encontramos. ¡Ja! ¡Ay, cómo me río! ¡Ja! ¡Como me río de janeiro! ¡Ja! ¡Ay! ¡Otro chascarrillo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy de acá! ¡La señorita! ¡La señorita! ¡Ja, ja, ja! Tranquila, señorita. ¿Quiénes son ustedes? Contigo quería hablar. ¿Quién lo llama a la policía? ¡Ay! ¡No, no, no, no! Tranquila. No me he venido tampoco a robar, ¿ah? A lo que venías a reclamar, te ve. ¿Con qué derecho me malogras a mi adefesio, ah? ¿Guachela, tú estás viendo lo mismo que yo? ¿Ese papá ya sueneo al comedor? La gente con plata. Se viste como quiere. Sigo sin entender qué hacen ustedes en mi casa. ¡Voy haciendo juego al Perú! ¡Quiero que me lo devuelvas como era antes! No entiendo nada. ¿Le están molestando, madame? ¡Mi pollo giro! Se van por donde vinieron, par de huachafas. ¡Uy, se achoró la ñorza! ¡Claro! Yo solo quiero que me lo devuelvas, punto. Quiero que me lo arregles. ¿A quién? ¡A Tito! ¿Al microbusero? ¡Sí! ¿Qué sucede? Que en mi cisterna se ha encamotado con el muelón. Y tú se lo malogrates. Entonces ahora se lo reparas. ¡Facilito! ¿Y cómo voy a hacer eso? ¡Fácil, ve! Vas y le dices, ¡Oye, Tito, todo lo que te dije era broma! ¡Te la creíste! ¡Y listo! Si, Tito, estás así es porque es cierto lo que le dije. Y ahora se van de mi casa. Ya me cansaron. ¡Giro, encárgate! ¡No! Mi pollo y yo nos encargamos. Aquí todos flotan, Georgie. Le dije que no iban a conseguir nada. Por gusto pierden su tiempo. Oh, y para colmo, nos persiguieron a pollazos. ¿Qué cosa? ¿Qué cochina esa señora Francesca? No, 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 no. Fue ella. Fue su payaso que nos botó de su casa pollazos. ¿Payaso? Sí, sí. Yo creo que ese es su montalbán. Bueno, todo se puede esperar de ese narizón. Oye, ¿y cómo sigue, Tito? De mal, en peor. ¿Por qué no entras y los ves por ti misma? No sé, don Gil. No sé si sea buena idea porque se ha acostado y no quiere ver a nadie. Ni siquiera me aceptó una chela. Todo lo contrario. Le hará bien conversar con... ¿Cómo es que te llamas? Bueno, bueno, bueno. Ni me lo digas porque se me va a olvidar igual. Entra y háblale bonito. Ay, no, 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 no. Es que yo no soy buena por esa vaina. Yo no sé hablar. Yo no sé hablar bonito. Pues, sí, 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 la friego. Basta con que entre sí le sonrías. A él le va a encantar que te preocupes. Que estés a su lado. Sí, don Gil tiene razón por ahí que lo reanimas. ¿Verdad? Anda, mana. ¿Tú puedes? Va. Ahora voy a intentar, ¿ah? Ay. Y dime, ¿qué fue lo que lo tumbó tanto al Tito? ¿Habla con las aguas? No me la ponga más difícil, pues. Déjame solo, ¿eh? Todos están muy preocupados por ti, ¿sabías? ¿Quiénes son todos? ¿Cómo que quiénes son todos? Pepe, don Gil, los González, toda tu familia. Ellos no son mi familia. Claro que son tu familia. Mira, yo no sé qué te había dicho esa señora, pero... No te puedes poner así por eso. Venga. Venga, venga, venga. Cuidado, ¿eh? No, ven, ¿qué te voy a decir, Lorna? Ven. Ella me dijo... Todo eso te dijo esa señora? Sí. Y con eso me destruyó. Tú no te puedes poner así por las cosas que te diga esa señora hoy. ¿Qué te pasa? Pero es que... Tienes razón. Primero fue mi papá, que ni siquiera me acuerdo de su cara. Luego fue mi mamá. Luego Liliana en el altar y ahí... Todas las parejas que he tenido. Por eso que no vale la pena encariñarse. Por favor, cierra bien la puerta cuando te vayas, ¿eh? Tito. Ven. ¿Qué? Ven. ¿En serio? Firme. Qué palta. Por eso Cheli y yo siempre estamos juntas. Chambiamos, cheleamos, nos divertimos. Y también nos pasan cosas malas, ¿ah? Pero siempre juntas. Como yo y Pepe. Sí, pues como tú y Pepe. Sí, pero no es lo mismo. Falta... ¿Falta qué? ¿Falta alguien? Ey. ¿Y yo qué soy? Pero tú también te vas a ir. No, no me voy a ir. ¿Y si tú no te paras de esa hamaca? Te vas a perder todo esto, ve. ¿Ya me levanté? Lo mueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!